El próximo 29 de julio, desde el Hotel Casa Gangotena, ubicado en el corazón de la capital de Ecuador, se realizará el lanzamiento Kick-Off del Women Economic Forum, el foro internacional más grande a nivel mundial, en temas relacionados con el liderazgo y empoderamiento femenino. Ecuador será su anfitrión, conectando con 25 países e impactando a 150.000 personas. Así llega a WebEcuador para inspirar, potenciar y transformar con un camino de cooperación al desarrollo de la mujer. ¡Gracias!